Bueno, se había cortado, pero acá estamos un poquito más arriba Ya estamos casi llegando al nivel Estamos seguros que En breves instantes nos van a decir que desamarremos ¡Silvia! Por ahí tenemos al viejo almacén y toda su tripulación ¡Estamos en vivo! ¡En vivo para navegando con amigos! ¡Sí! 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 Espectacular, ya estamos arriba Ya estamos arriba, ya estamos arriba Ya estamos arriba y no me quiero perder la apertura Ya estamos arriba Y en instantes viene la apertura ¡Sí! ¡No, Diana! ¡Estamos en vivo! ¿Cómo va a pasar por arriba? Lo abren Obviamente que no es No es dos hojas como el otro Es No nos va a venir una ola, ¿no? Espero que no Un tsunami ¡Qué lindo! Armando, querido Abrazo grande Gracias, tucano Capo, capo, capo Armando Sergio Bartés por ahí Mari Perkins Saludos desde acá Desde Yacyretá Ahí te dice Silvia Que la compuerta Se sumerge Eso que vino dos veces A hacer el paseo ¡Qué bárbaro! ¡Qué inmensidad! Ya casi llegamos, ¿eh? Ya estamos a la altura del... Ya estamos a la altura del lago, casi Yo me voy a preparar para sacar el... El cabo del... ¿Vale? ¿De la muerte? Sí, obviamente Y allá ya se ve el lago, ¿eh? Ya se está viendo el lago de aquel lado Con todos los que hablamos que lo han navegado Nos dicen lo mismo Con una pequeña brisa Se pica de una manera Tremenda Por eso hay que esperar Que las condiciones sean las mejores Y si no, bueno Hay que venir con una... Con una embarcación más importante Para que... Para no tener problemas, ¿no? Bueno, ahí aparece uno de los operadores A ver si alcanzan a ver Todo es muy grande acá Y una vez que salimos de... De Yacyretá Que comenzamos a navegar el lago También hay que hacerlo con mucho cuidado Ya que pronto Antes de que se inunde Toda esta zona Había un gran bosque Que se taló Y quedaron Algunos tocones, obviamente Que por lo que nos contaban Ya están bastante Deteriorados Algunos porque se los llevaron Por delante de las barcazas Otros porque ya están podridos Pero todavía está al riesgo De poder encontrar algunos Que sí, bueno Hay que mantenerse ahí Bien sobre la ruta Rubén Petiribi ¿Cómo andas, amigo? No, pueden pasar muchos Muchos barcos Es grandísimo esto Las barcazas Las desarman Antes de entrar Y entran No sé de qué cantidad Pero imagino de cuatro o seis barcazas Es muy grande Muy, muy grande Impresionante el lugar Mary Perkins Felices Pascuas para vos también Gracias Sí, Dianita Sí, la verdad Que sí, tenés razón Se podría comprar una bicicleta Para poder recorrer esto O un cuatriciclo También podría ser Es inmenso ¿Todo bien, Dianita? Estás aburrida ahora No, yo te dije Que mis preocupaciones se van Ah, sí Claro O sea que Después tenía la piedra Después tenía el cuento O sea, siempre tenés una Claro Ah, bueno Yo siempre tengo algo ¿Por qué? No Bueno, ahora merecido Vamos a tener un cafecito Y con esto Con esto del ingreso Anduvimos un poquito A las corridas A ver Voy a bajar un segundo Para controlar un poquito El interior del Dian A ver cómo estamos por acá Bueno, está todo Relativamente tranquilo Muy bien Ya no sube, ¿no? No, ya no sube Ya se quedó ahí Ya se quedó ahí Ya se quedó ahí Ya se quedó ahí Bueno, solo falta que se abra ese gran portón ¿No, Diana? ¿Cómo juegan con nuestra Con nuestra coronaria? Gracias, Marcelo Gracias Felices Pascuas Inolvidable Domingo de Pascuas Inolvidable Domingo de Pascuas Sí, sí Bueno Pascuas Traducido es paso ¿No? Es como que estamos pasando Y bueno Qué bárbaro Impresionante también la tecnología Que se utilizó Para hacer esto 10 menos 10, ¿eh? Viene más alto Sí, sí Son 10 menos 10 Y acá Tratamos de que De que esto termine Lo antes posible Porque no tenemos Muchas Muchas horas de día Para Para navegar Lo que falta Que es bastante Tenemos todavía que navegar 80 kilómetros 85 kilómetros Y nuestra velocidad Obviamente Es bastante reducida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está bajando Ahí está bajando Acá había uno Que quería ver el lago Antes de ir a prender el fuego Bueno, dale Ahí lo tenés Lo pedís Lo tenés Mirá Ahí está bajando Como dijo Silvia Les dio la orden Sos terrible Silvia Tenés todo controlado Y ahora Y ahora seguramente Se va a hacer una pequeña Olita, ¿no? O está justo Justo a nivel Que anda Ah, no está para compartir Está bajando la compuerta Sí, sí Ya bajó Ya bajó Ya está Seguramente En instantes Nos van a dar la orden Para poder avanzar Gracias, Armando De nuevo Bueno Estuviste viendo ahí El pronóstico un poco Acá no se mueve No hay nada de viento Está precioso Mirá Si la bandera La destrozó el viento Pero bueno Ahora está inmóvil Bueno Bajaron la compuerta No se movió el agua Es un espejo Lo que hay pocos corazones Che Hay pocos corazones Adelante, Esclusa Bueno Ya pueden nivelar Que tengan buena navegación Bueno, Río de Puerto Será hasta el regreso Bueno, señor López Le agradecemos muchísimo Ya estamos haciendo la maniobra Gracias, muchas gracias De Luz al Maché ¿Cuál es el de ambos? Que tengan buena navegación Por el aeropuerto Felicidades Espectacular La verdad que Espectacular Dame un poquito de tiempo, Diana Vamos a mostrarles acá también un poquito Cómo es el La Vita En vivo y en directo La Vita En vivo Desamarrá, Diana, por favor Bueno Ya desamarré la popa Nos aseguramos que el cabo no se nos vaya a caer al agua Esto La verdad que Haría falta un tripulante más Pero bueno Bastante bien ¿Listo, Diana? ¿Liberaste? Que no se caiga al agua Sepáralo No está en el agua Bueno Ahora vamos al lago Bueno, Cristina Nos gusta que te guste Ahí le di un Toquecito a la Vita Bueno Y ya estamos navegando El auxiliar está bien El auxiliar está bien Está todo en orden Ya estamos navegando Y ya vamos a salir al lago Ya salimos al lago Disculpen la desprolijidad Pero bueno No es fácil Ahora sí Ahora sí Ahora hay corazones Ahora hay corazones Se pone lindo Y bueno Esto ha sido el paso de la esclusa Para navegando con amigos El grupo que más navega Directamente desde Corrientes Maravilla Y tu sango Espectacular Acá pueden apreciar un poquito Esto sería el muelle de espera Ahí tenemos el muelle de espera Que cuando regresemos Obviamente lo vamos a tener que utilizar A lo mejor vamos a tener que pasar la noche Depende a la hora que Que nos den para esclusar Pero bueno Ya estamos navegando Bien ¿Contenta? Bueno Gracias por acompañarnos Gracias por estar Gracias a todos los que nos Vienen dando una mano Con información Con buena onda Bueno amigos Los dejamos Chau 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 chau